Cuenta la leyenda una vez que se reunieron en un lugar de la tierra todos los sentimientos y cualidades de los hombres. Cuando el aburrimiento había bostezado por tercera vez, la locura, como siempre tan loca, les propuso, vamos a jugar a las escondidas. La intriga levantó la ceja intrigada y la curiosidad, sin poder contener, se preguntó, ¿a las escondidas? ¿y cómo es eso? Es un juego, explicó la locura. Yo me tapo la cara y comienzo a contar desde el uno hasta un millón. Mientras, ustedes se esconden. Y cuando yo haya terminado de contar, el primero de ustedes que encuentre, ocupa mi lugar para que continúe el juego. El entusiasmo bailó secundado por la euforia. La alegría dio tantos saltos que terminó por convencer a la duda, e incluso a la apatía, a la que nunca le interesaba nada. Pero no todos quisieron participar. La verdad, prefirió no esconderse. ¿Para qué? Si al final siempre la hallaban. Y la soberbia opinó que era un juego muy tonto. En el fondo, lo que le molestaba era que la idea no se le hubiese ocurrido a ella. Y la cobardía prefirió no arriesgarse. Uno, dos, tres, comenzó a contar la locura. La primera en esconderse fue la presa, que como siempre se dejó caer tras la primera piedra que encontró. La fe subió al cielo, y la envidia se escondió tras la sombra del triunfo, que con su propio esfuerzo había logrado subir a la copa del árbol más alto. La generosidad casi no alcanzaba a esconderse. Cada sitio que hallaba le parecía maravilloso para alguno de sus amigos. ¿Qué si un lago cristalino para la belleza? ¿Qué si la rendija de un árbol bueno para la timidez? ¿Qué si una ráfaga de viento magnífico para la libertad? Así terminó por ocultarse en un rayito de sol. El egoísmo, en cambio, encontró un sitio muy bueno desde el principio. Ventilado, cómodo, pero claro, solo para él. La mentira se escondió en el fondo de los océanos. Mentira, en realidad se escondió detrás del arco iris, y la pasión y el deseo en el centro de los volcanes. El olvido, se me olvidó donde se escondió. Cuando la locura contaba 999,999, casi había llegado el momento de buscarlos a todos. El amor aún no había encontrado sitio para esconderse, pues todo estaba ocupado. Hasta que vio un rosal, y enternecido, decidió esconderse entre sus flores. Un millón terminó de contar la locura, y comenzó a buscarlos a todos. La primera en aparecer fue la presa, solo a tres pasos de una piedra. Después, escuchó a la fe discutiendo con Dios. Y la pasión y el deseo lo sintió en el vibrar de los volcanes. En un descuido, encontró a la envidia. Y claro, así pudo deducir dónde estaba el triunfo. El egoísmo no tuvo ni qué buscarlo. El solito salió disparado de su escondite, que había resultado ser un nido de avispas. De tanto caminar, sintió sed, y al acercarse al lago, descubrió la belleza. Y con la duda, resultó más fácil todavía, pues la encontró sentada sobre una cerca, sin decidir dónde esconderse. Así fue encontrándolos a todos. El talento entre la hierba fresca, a la angustia en una oscura cueva, a la mentira detrás del arco iris. Bueno, mentira, ella sí estaba en el fondo del océano. Y hasta el olvido, que ella se le había olvidado que estaba jugando a las escondidas. Pero solo el amor no aparecía por ningún sitio. La locura buscó detrás de cada árbol, en cada lugar del planeta, en la cima de las montañas, y cuando estaba por darse por vencido, divisó en un rosal las rosas. La locura se acercó. Parecía que no iba a encontrar al amor. Y tomó una horquilla, y comenzó a morir las ramas. De pronto, se escuchó un doloroso grito. Las espinas habían herido los ojos del amor. La locura lloró, rogó, imploró, pidió perdón, y hasta prometió ser su lazarillo. Desde entonces, desde que por primera vez se jugó a las escondites en la tierra, el amor es ciego, y la locura siempre lo acompaña.